El sueño que persigo Seguiré luchando, no me doy por vencido La batalla no está perdida, así que yo no estoy perdido Si estoy al mando seguiré este camino Porque pase lo que pase, este sueño lo persigo Muevo mis fichas y voy avanzando La vida es un ajedrez pero a escala de humanos Y no sabes por dónde moverte te comen Y si te mueves mal, game over la partida Se termina la muerte, se te acerca Llega el fin de tus días, ponte de rodilla y reza Dudo que sirva de algo Si por cada pecado el cielo nos cierra las puertas Si bajamos al infierno un segundo mundo Entre cielo y tierra Gente se pelea por un cacho de pan Por dinero y estalla la guerra Estalla la guerra Que hablen lo que deseen Que digan lo que quieran Que no me peleen porque soy un fiera Si con sus letras no me poseen es porque no llegan Si sus letras a mi suela se pegan En esta vida siempre hay obstáculos Que saltar apunta bien No puedes fallar Cada fallo se verá reflejado en tu realidad Y no tendrás tiempo para comparar Pensar que de los sueños se puede vivir Es como estar en un laberinto y no saber salir Pero siempre puedes seguir Puedes andar hacia adelante y saber subsistir La lucha en esta vida es dura Pero piensa que más dura son las noches a solas oscuras Así que en la lucha desata tu furia Desata tu furia Echarle a la rutina diaria Ganas es lo que nos falta Si cada segundo que pasa nos quema por dentro Y arrasa El corazón estalla Sin saber de qué manera habla Sin conocer nuestros principios Abusando del vicio Construimos nuestra batería con litio El futuro no está previsto Pero yo me anticipo Busca su sentido en la vida Pero no lo hallas Lo encuentras cuando dejas de buscarlo Y te relajas Todo sube y baja Con este ritmo que encaja Y te hace volar hasta las nubes del Sahara Si todo tiene un fin No sé cuándo será el de la tierra Pero espero que no me pille aquí Gente que sea compleja Mientras en el mundo hay millones de personas Que lo comen por pobreza Nos hace falta aprender de la vida Y dejarnos de tonterías Que si estudios, que si manías ¿Dónde coño irían? Si todavía Nos queda mucho por aprender del día a día Una vida, una razón Cierro los ojos Y conecto con la imaginación Conecto con la imaginación Trazo el camino que me guía Sigo el sendero de la vida Una nueva luz, un nuevo día Porque la batalla nunca está perdida Nunca, nunca está perdida No nos podemos dejar llevar por la marea Porque golpe tras golpe Notas que te mareas Y te bloqueas sin dejar otra alternativa Pero tú tienes que seguir fuerte Hasta tu último día Y por mucho que digan Seguir en el intento de crear Otra nueva rima Y pensar que no has sido el único Yo también he pasado por ahí Pero no puedes dejarte llevar por el público Y es que ya son tantas movidas Pero pienso seguir aquí Porque el rap Porque el rap es mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!